Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias La Universidad Iberoamericana del Deporte y el Club de Fútbol Atlético Cogedes llegaron al acuerdo de crear una fundación para mantener las infraestructuras deportivas en mancomunidad con la Gobernación y las Federaciones Regionales Deportivas. En este momento se obtuvo una reunión con el gobernador Teoro Bolívar quien me dio instrucciones ahorita de crear todo lo que tiene que ver con la base legal de la fundación la fundación de las instalaciones deportivas me pidió un papel de trabajo y se lo vamos a entregar la semana que viene como todos saben esa fundación deportiva tiene como una misión conformar un equipo interdisciplinario de la Gobernación, de las Federaciones, Asociaciones y de la Universidad para que hagan o den instrucciones sobre el uso correcto de las instalaciones deportivas el manejo y la comercialización y no solamente eso sino el mantenimiento a las mismas en ese sentido bueno ya el gobernador giró instrucciones y ya me dio una responsabilidad de preparar el primer trabajo para crear esta normativa y creo que van a venir otras reuniones. La necesidad más apremiante es mantener las instalaciones de la ciudad deportiva para ello se planteó la necesidad de diseñar una política de comercialización y control de seguridad en las edificaciones. Actualmente el equipo estaba trabajando en el estadio de la ciudad deportiva pero por problemas del engramado tuvimos que dirigirnos a la población de Cogedito donde hicimos vida en el campo de fútbol de Cogedito. Bueno, en esta reunión también propusimos una fundación que se encargue de todas las instalaciones deportivas para de una u otra manera darle vida útil a estas instalaciones. La meta es crear una cultura deportiva en esta tierra llanera aprovechando la presencia de la Universidad Iberoamericana del Deporte y de la riqueza de infraestructura con que cuenta el Estado. Desde el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva en San Carlos, Estado Cogedis Para UD Noticias, Vanessa Hernández Universidad Iberoamericana del Deporte Consolidando el Sistema Nacional del Deporte Estadio Olímpico de la Ciudad Deporte